Este programa es presentado por... En el Laptes Now Doral, realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de recipe médico. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Seguimos hablando de derecho, pero ya dentro de los Estados Unidos. Así es. Precisamente porque la semana pasada hubo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sin duda ratifica esta decepción que hay en una gran parte de los inmigrantes. Estamos hablando de 5 millones de personas que podrían haber resultado beneficiadas con la extensión de DAPA y DACA. Estas decisiones ejecutivas emprendidas por el presidente Barack Obama que beneficiaría desde el punto de vista de estatus migratorio a esta gran cantidad de extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos y necesitan salir de las sombras y están exigiendo ahora incluso el cese de las deportaciones. Así es. Hemos visto una serie de protestas en función de este fallo de la Corte Suprema a nivel nacional sobre la petición de por lo menos parar las deportaciones ante lo ocurrido para hablar de qué esperanza tienen por lo menos no los 13, 12 millones que están en esta situación pero por lo menos 5 de ellos que tenían algún camino, ya sea por DACA o por DAPA, como decía José, qué esperanza tienen y qué explicarles o qué recomendarles, sobre todo para que no caigan en manos inescrupulosas ante la desesperación de buscar un camino para salir de la sombra. Nos acompaña acá en el estudio Maybeca Salins, ella es abogada de inmigración. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué pueden hacer quienes nos están escuchando y están bajo estas circunstancias? Mira, el problema es que las personas que se iban a beneficiar de este tipo de programa eran personas que no tenían muchos recursos. Porque definitivamente las personas que llevan aquí más de 10 años en los Estados Unidos y los coge inmigración y los ponen en las cortes, esas personas si tienen familiares como hijos, esposos o padres que sean residentes o ciudadanos, podían pedir y todavía pueden pedir una cancelación de deportación en las cortes. Pero son aquellas personas que llevan menos de 10 años las que no tienen ningún tipo de beneficio que puedan pedir. Entonces, este programa era para las personas que llegaron antes de enero de 2010. O sea, que estamos hablando de personas que llevan menos de 10 años y les iban a dar permiso de trabajo y podían estar con un estatus temporario. Ahora, el problema es, yo no sé si es algo bueno o malo que haya decidido la Corte Suprema de la manera que decidió. Porque simplemente si la persona aplica y le dan permiso de trabajo por los próximos años y medio, dos años, y viene un presidente como Donald Trump, quita todo el programa, las personas ya están ahí frente a inmigración, ya no hay forma de defenderlos después porque no existe más nada para hacer por ellos y entonces los pueden deportar. Entonces, de cierta manera, hay algo positivo de que hayan fallado de la manera que falló la semana pasada. ¿Qué será lo positivo? ¿No se expongan ante el sistema migratorio? Exacto, porque como está la situación ahora y especialmente la política y todos los actos terroristas, las personas están mirando más a votar con un presidente republicano, que va a ser más fuerte militarmente posiblemente, que un presidente demócrata. Y si estamos mirando a alguien como Donald Trump y lo que él está presentando para los inmigrantes, él va a quitar todos esos programas. ¿Y sería automática la anulación? ¿Es decir, puede ser de inmediata? Sí, porque es una acción ejecutiva, es del presidente. Entonces, de cierta manera, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué razón a lo mejor fallaron de esa manera y a lo mejor es lo que están salvándole a todas estas personas que no vayan a caer en manos de un gobierno que los vaya a deportar. Ahora, esto es un supuesto. Exacto. Quienes nos puedan estar viendo y están bajo estas circunstancias y dicen, sí, pero ¿ahora qué hago? Tengo 10, 15 años bajo estas circunstancias y por lo menos era un caminito de luz que tenía, porque era un estatus temporal, era un estatus definitivo acá en los Estados Unidos. ¿Qué tanto pueden hacer ellos ahora en este momento? El problema es que, como te digo, si no tienen por lo menos 10 años en los Estados Unidos, que los puedan comprobar, porque hay que presentarle a la Corte de Evidencia de esos 10 años y si no tienen ese pariente, que sea hijo, residente o ciudadano, esposo o padre residente o ciudadano, no hay ninguna otra opción, a no ser que haya, por ejemplo, un asilo político, algo que tú puedas demostrar que las circunstancias en tu país han cambiado y entonces sí puedas presentar, aunque lleves más de un año en los Estados Unidos, puedas presentar una aplicación de asilo político. Pero verdaderamente, si entraron ilegal, si no están casados con un ciudadano americano, si no son parientes, si no tienen un pariente inmediato, un hijo mayor de 21 años que te pueda pedir entrando legal, estás en una situación que no tienes nada que hacer. Ahora, abogada, usted conoce el negocio migratorio desde adentro. Y usted sabe muy bien quizás las personas que llegan a su oficina, que se quejan de algún experto o pseudoexperto inescrupuloso que ha querido aprovecharse. ¿Cuáles son las maneras de timar, de engañar, para advertir un poco a la gente que nos está viendo, para decirle cuáles pueden ser los mecanismos que les pueden ofrecer a los indocumentados en esta oportunidad que pueda cambiar una situación de una manera falsa? Claro, definitivamente. Mira, si has visitado a cinco abogados, cuatro te han dicho que no tienes nada que hacer y el último te dice, sí, 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 te puedo hacer todo lo que tú quieras, te vende la esperanza, porque esas personas lo que están es que quieren esperanza. Entonces, si llegas a ver a cuatro personas que te dicen que no, que es bien difícil y que no, y una que te dice que sí, eso es una bandera roja que te está diciendo, hay algo aquí extraño. ¿Cuáles son los recursos que pueden ofrecer los abogados? Es decir, ¿a través de qué fallo, a través de qué decisión, a través de qué plataforma? Bueno, sinceramente, cualquier abogado que te diga, yo te garantizo, tú sabes, esos son los palabreos que usualmente utilizan, yo te garantizo que podemos resolverlo. Tú sabes, tú tienes un tremendo caso y ya tú has ido a otras personas y te han dicho que no es tan fácil. Por ejemplo, una persona que no es abogado, eso es otra cosa también. Sí, claro, porque la persona va a un abogado y obviamente va a costar más ir a un abogado que ir a alguien que es un paralegal, un notario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si hay ya un caso de inmigración ya presentado, si ya hay una corte, una citación de corte, tienes que buscar un abogado, no puedes irte con un notario público para que te esté ayudando en eso. Pero definitivamente, cuando te lo pintan muy bonito, de que hay mucha garantía, se puede hacer algo, no hay problema, te lo voy a resolver, esas son las palabras que engañan. Ahora, cada caso me imagino que tendrá alguna diferencia y tendrá algún punto, quizás algunos, para poder salir de esta situación. Claro, claro. Ahora, cuando vemos lo que está pasando ahorita, sigue tomando más fuerza el hecho de que es una reforma general la que realmente pudiera dar la apertura y pudiera dar una estabilidad a todos, ya sea un estatus, ya sea un número, ya sea algo que de alguna manera le permite estar legalmente acá en los Estados Unidos. Este fallo paraliza la orden ejecutiva por el presidente Barack Obama, pero no cierra la posibilidad de una reforma más adelante. Desde su punto de vista como abogado, que es experta en la parte migratoria y que conoce esta situación, ¿ve en algún momento que se pueda realizar una reforma integral migratoria? Tiene que venir, porque en estos momentos hay tantas personas indocumentadas, o sea, tiene que venir algo. Usualmente cada 10 años, cada 7 o 10 años, hay algún tipo de propuesta en el Congreso, algo que ayuda a ciertos grupos y ya llevamos tantos años que no hay ese tipo de reforma. Tiene que venir algo y puede ser que a lo mejor si el presidente es republicano, como el Congreso es mayormente republicano, estén a lo mejor en un acuerdo. A lo mejor Hillary Clinton, si sale ella, ella que es alguien que lleva ahí, ya ha estado en el Senado, tiene amistades, a lo mejor alguien así puede también unir al Congreso. Pero sí, definitivamente yo pienso que en los próximos cuatro años debe de haber algún tipo de paso para poder dar algún tipo de reforma. Ojalá sea así, porque no son 5 millones que eran los que estaban esperando esta esperanza. Estamos hablando ya de 11, 12 millones en general que están en las sombras y que necesitan buscar algún tipo de salida, porque son personas que tienen años, que tienen una vida hecha acá en los Estados Unidos. Son personas que necesitan movilizarse en los Estados Unidos, sobre todo en ciudades tan complicadas como Miami, necesitan al menos una licencia de conducir y no pueden hacerlo por el temor de resultar sancionadas por la ley. Además, que para el Estado al final es más beneficioso tener registrados a todos, saber dónde están, qué hacen, qué viven, que tener a estas personas en las sombras que no tienen absolutamente idea de cómo ubicarlo. Y eso es peor. Obviamente no hay seguridad en muchas cosas, ni el nivel de los conductores, ni el nivel de seguridad. Están manejando sin seguro y lo están manejando sin tener licencia, están manejando. No hay que resolverlo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Elena Maybe Casal, abogada de inmigración. Nosotros hacemos pausa. Ya venimos con más. Un saludo. ¡Gracias!